Puente Héroes del Chaco brilla con luz ecológica y será habilitado el primero 1 de marzo. El sistema de iluminación con energía solar del Puente Héroes del Chaco ya se encuentra en pleno funcionamiento, marcando así la cuenta regresiva hacia su habilitación oficial que se prevé para el próximo 1 de marzo, según lo que informó la propia ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, la ingeniera Claudia Centurión. Al respecto, la titular del MOPC anunció en una conferencia de prensa la fecha elegida para su puesta en servicio. Es en la coincidencia del Día de los Héroes. Y esto es lo que refería brevemente la titular del MOPC sobre el tema. Nosotros queremos hacer honor al Día de los Héroes del Chaco. El primero de marzo era el Día de los Héroes. Si bien este es Héroes del Chaco, queremos habilitar... Pero es solamente para vehículos livianos. Solo para vehículos livianos. Los vehículos más pesados van a tener que utilizar todavía Remanso. Remanso, que también está dentro de los planes de rehabilitación que estamos evaluando dentro del Ministerio de Obras. RCC Noticias llega gracias a... Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FecoProd, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos.